Muy buenas de nuevo, estamos en el Hobbit, continuamos la historia, me hemos dejado justo cuando salían de la cueva de los trasgos, los enanos y Gandalf por un lado y Bilbo por otro, después de escapar de la criatura Gollum. Cuando nos echaron el guante, yo sé lo que pasó, el señor Bolsón vio la ocasión y no la dejó pasar, no volveremos a ver a nuestro Hobbit, ya andará muy lejos, no, ahí está, no tanto, Bilbo Bolsón, ¿cómo que le haya sorteado los trasgos? Eso digo yo, ¿y qué importa eso ahora? Ha vuelto. Bueno, pues aquí estamos, vamos a continuar, Gandalf está afilando la espada, bien, pues vamos adelante, con Zorin, Estamos a punto de terminar la primera parte del Hobbit, como ya sabéis la película está dividida en tres partes, un viaje inesperado, y la continuación será la desolación de Smaug. Mientras atravesaban el bosque, se cerneó sobre la compañía un presentimiento, no estaban solos, les había seguido algo desde el reino de los trasgos, o se trataba quizá de otra amenaza aún mayor. ¡Cúrez, Doom! ¡Vamos! 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 Vale, debemos subir, miren a los Wargroves, nos han puesto a Bifu, Bifu, me pillan, más rápido, va, se me ha faltado coger esa pieza, a ver si no lo consigue el Bilbo trepar porque no lo veo muy, vale, estamos aquí con Dory, está construyendo y paso gancho, de lo cual nos siguen atacándonos, ahí está Duolint, a ver una trampilla de estas, veo un hotel bailando, voy a subir esto, y, va Gandalf, no está Gandalf en este equipo ahora mismo, no, no, ahí, venga Bilbo, vale, pues nada, tienes el Duolint, vamos a ver la pedazo roca esta, si que Duolint, esta vez no te caigas, hombre Dory, venga, drone, a ver que hay aquí, a miedo, está oscuro, eso tiene que ser entonces Gandalf, vamos a seguir por allá arriba que es el camino, no, venga Bombur, voy a ser gordita, esa pieza ahí estaba escondida, ahí hay otra, pero necesitamos a Kili para ello y nos tenemos a Kili ahora mismo, ahí parece que voy a lanzar algo, a ver si encontramos esa pieza, el tronco creo que no lo voy a hacer nada, conseguiría averiguar para quién es ese, a ver, vamos a ver si hay un personaje de estos de pago, como sabéis se desbloquean los personajes y luego hay que comprarlo, habíamos llegado ya, esto es para Radagas, con estos personajes tengo que avanzar, bien, ni Kili ni nada, vale, esto es lo que tengo que lanzar ahí, no hombre, pero ahí no lo lances, apunta bien, ahí va, ahí va, ahí va, ya se me junta este hombre, venga Bombur, vale, y ahora que, y con esto que, para que tanto, nada, no, aquí no hay quien tenga el arco, vale, hay que construir, cuando da el que está, que chilla, que trepemos, pues venga, para arriba, venga Dori, eso es, no Dori, ese lado no, ahora sí, bien, que vuelca, vale, ahora cambiamos de grupo, tenemos a Philly, tenemos a Bifur, y a Kili, ahí vamos a seguir trepando con Kili, otra Liana, vale, se alarga la Liana, y para arriba, y utilizamos a Bifur, Bifur, sube hombre, sube, del Sevito, hermanos, venga, salte uno, no, no, Venga, Venga Kili Ahí llegas tú Y va a volcar otra vez Estamos en el árbol principal Donde está Gandalf Que está quemando Con sus poderes Piñas Y está lanzando Hasta los barreros Hay que quemar Cuatro Llevamos uno Solo queda uno Ese Ahí Ya está Los cuatro Otros cuatro más Venga va Ya queda poco Venga va Ya queda poco Venga Tenemos que hemos ganado Pero El árbol Se va para abajo Y ahora vendrá Azor Seis Hay pendientes de Gandalf Ahí va Zorin A hacer frente Virgo detrás Y Balin Ahí está el equipo Y creo que con ellos También va Gloin Si Gloin Padre de Ghibli Venga Azorin Derribalo Eso es Vamos a estudiar Primero los movimientos Que tiene Para cuando Hay que poder Atacarle Ahora Va a insertar Ahí Hombre Desarmado No baja Se ha quedado allí No puedo subir Ya no Vale Ha bajado Ven aquí Eso es Ya te tengo Ya te tengo Vuelve a huir Se sube En su Wargo Blanco Lleva En vestida Que reclama Que reclama Señor de las águilas Que reclama Señor de las águilas Luchando Tengo que derrotar A cuatro Ahí A tres Solo Dos Aquí aparece otro Queda uno Y el último Venga Venga Balin Dale Fuera Nos mandan más Ahora son cinco Los que tenemos que eliminar Uno menos Tres Baja tú Y pelea aquí A fort Dos Uno Y hasta el último Ahí Venga Bilbo Golpe de gracia Eso es Y ahora qué Aguanta ahí Bilbo Me ha hecho un copo Bien Te fijan que Señor de las águilas Ya viene Y asas Se empiezan a llevar Salvados Zorin Se va la mano De azot Y ahora Bilbo Y el resto Salvados Bueno pues aquí Llegamos al final De la primera parte De Lego el Hobbit Un viaje inesperado Os espera La desolación De Smoog Espero que os haya gustado Estos capítulos No te dije Que serías Un estorbo En mi vida He estado Más equivocado Eso es Lo que creo que es Erebor Yo creo Que ya ha pasado Lo peor Bueno pues ahora sí Os espero En la desolación De Smoog Continuaremos la historia Y llegaremos A Erebor Una vez más Gracias por visitar el canal Recuerda si te ha gustado Suscríbete Y no olvides De darle a like Y dejar tus comentarios Por aquí mismo En el canal de YouTube O también por Twitter ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!